Hola que tal gente, yo soy su amigo Roco Y en esta ocasión vamos a estar haciendo unas poderosísimas reacciones Esta reacción va a ser especialmente para nadie La reacción que vamos a hacer ahorita es de José José tocando la guitarra Vamos a aventarnos esa de la bohemia de José José La verdad no sé, no sé de qué pueda tratar Siempre lo digo, aunque no me lo crean, no lo sé O sea, sí lo conozco, sí quién es, pero no, nunca lo he visto Venga, aquí la tenemos ya Ay, pues su pinche madre producción ¡Producción, producción! ¡Aquí producción! Este, vayan por su refresquito, por lo que sea que estén tomando Sin más que agregar, vamos A ello Ahora entiendo por qué es que estoy dudando de mis audífonos Pero, por problemas técnicos Pero entiendo por qué este Se oye tan así, tiene la voz que tiene Es muy, muy potente Es como, como conecta Este, este se me hace que está, está corregido La voz ronca Amo su voz ronca ¡Fuck! Oye, y Ro, realmente podemos hablar ¿Realmente tiene técnica o no tiene técnica? Sí tiene técnica Yo voy a más bien, este... Como, las posturas y todo eso Pero, es que lo veía con un vato que dice ¿Tiene técnica o no tiene técnica? Sí, sí tiene técnica La técnica no, no radica Más que en la forma de tocar el instrumento Hay posturas, hay correctas posturas Y hay correctas posturas para evitar daños en las articulaciones Sí, sí las hay Pero, hay quienes toda su vida Tocan de una manera muy especial Y poco convencional A que aquí no es el caso Nada más para, para mencionar esto, ¿no? Hay cuenta que, eh, Marty Friedman Es un guitarrista muy virtuoso Este, realmente llegó a tocar con Jason Becker Eh, creo que el grupo se llama Kakofoni Y, y tocaba con, con, con la mano Ah, mira, no me ves Tocaba con la mano hacia arriba ¿Cómo me acomodo? Porque me vas a tocar Y, oh, chico, chico, chico Movía, movía su manita así Con, con la, la, el, el piquing El punteo hacia arriba Mis manos todas fuertes y hornidas Aquí hay, aquí hay Más bien no hay, por eso Por eso, entonces no se fijan en los detalles Y acá la técnica, pues, es diferente, ¿no? Vamos a ver que hace la cejilla completa Este dominio del dedo chiquito Y no, la cantidad La cantidad, la cantidad de, de, de aire Que maneja para controlar y coordinar E ir y migrar a la voz mixta Y, bueno, la voz mixta es, digamos que prevalece Pero ir y migrar hasta, hasta los falsetes La voz falsete, tocarla ahí tantito Y luego, suavemente regresar Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor de a mí Riquintín No, como acá Esos son los que digo yo Esos no, no Ya brincan a lo que es una voz con falsete Y lo que, y lo que se hace antes No, el tatio que Soy tan pobre que otra cosa Cura voz mixta Uh, mixta Y ahí con poquito falsete Yo estoy, yo estoy casi 100% seguro Que ahí tiene que migrar la voz Un, un tanto A, a, a la voz de acá Del, del falsete Para, para tocar Ese, ese brillo Igual a lo mejor no tan, tan, tan Suelta Pero si toca Toca lo que es la parte de arriba Y luego Ampliando el registro O bajándolo No sé como lo quieran ver Hacia la voz de cabeza Para mantener ese Esa sonoridad Esa sonoridad Y la claridad de Que va a estar totalmente Wow Las noches bohemias de antes Verdad O sea Están muy chidas La verdad Están muy, muy chévere Oye Me Muy pocas veces Me ha tocado ver Que en una casa O en un lugar así Se reúnan A tocar la guitarra Y a estar conviviendo Escuchando a alguien En mi casa Sucedió en algún momento Y la verdad A mí me agradaba mucho Que alguien estuviera Con la, con la guitarra Tocando Y nosotros Disfrutando Y a algún trío Tío, primo, familiar Este Y Ahí agarre el gusto A acompañar Este tipo de canciones Está muy chido Los arreglitos Estos que tienen Los escucho Como los de Julio Jaramillo El requintín Que se aventó Mi buen Yo que fui Mariposa De mil flores Hoy siento La nostalgia De tus brazos De aquellos Tus ojasos De aquellos Tus amores Ni cadenas Ni lágrimas Me ataron Está con madre Eso O sea La matización De las voces La unión La armonización Porque el matiz Es otro La armonización De las voces Cómo se unen Y cómo quedan Ambas En registros Diferentes Y obviamente Aquí siempre Debe de haber Una voz Que rellene Y una voz Que brille Sí Entiendo Más Más hoy Quiero la calma Y el sosiego Perdón a mi tardanza Te lo ruego Perdón al andariego Que hoy te ofrece El corazón Hay ausencias Que trinpan Y la nuestra trinco Amémonos ahora Con la paz Que en otro tiempo Nos faltó Y cuando yo me muera Mi luz Ni la auto Ni la auto Ni nada más Allí junto a mi luz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Está con madre Porque en este aspecto O en estos lapsos No En este tipo De música Trova Siempre se busca Este tipo de cosas Una voz Un poco más grada Y una voz Un poco más aguda Una voz Que haga los acompañamientos Graves Y una voz Que haga los brillos En las canciones Para los punteos Y cosas así Está muy chido Está muy muy chévere Cuando logran Una clara Armonización Y se siente muy chévere ¿Con quién los he visto? Yo creo que con los señores De Antílopes Ahora estoy escuchándolos Mucho a ellos Y Nice Por ellos Una lágrima Llévame Por última vez Y en silencio Miras una plegada Y por Dios Olvídame después Está muy chido El El Riquito El Solito Es muy chido Aún no me cuadra eso O sea No debe de Trastear de esa forma Eso Está con madre Tanto Un minuto Y nada más Y en silencio Miras una plegada Y por Dios Olvídame después Aplausos Para que aplausos Nada Nada familia Nos vemos hasta la próxima Los quiero bastante mucho No se olviden conectarse A las 8 Entre 8 y 9 Ahí estaremos Para ustedes Nos vemos Hasta la próxima Aplausos